Bueno, seguimos informando y tenemos que hablar también de algo positivo dentro de todo. Recuerda del caso de Andrea Cardoso, la joven villarriqueña con leucemia, que estaba esperando una fiesta de 15 años. Pues se hizo realidad su sueño y festejó de esta manera. Vamos a compartirlo en el siguiente informe. Andrea Cardoso cumplió su sueño de festejar sus 15 floridos años como una verdadera princesa. La fiesta fue realizada en un lujoso hotel y contó con la presencia de sus familiares e ídolos, quienes le ofrecieron un emocionante agasajo, entre ellos la querida Marilina. Hola, 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 hola. ¡Hoy a los abrazos! Cantamos un rollo de celebración. Vamos a estar bien. ¡Hoy a los chicas en todos! ¡Voy a los chicas! ¡Ustedes! ¡Hoy a los chicas! En tu vida, dichoso, que nos junta de mí. En tu vida, dichoso, que nos junta de mí. Felicidades en este día, de tu destino, de gracia, de felicidades. Un ser hermoso, de tu familia, alguien recibe tu corazón. Y siempre a un milagro, de toda tu vida, gloria y pues nada de realidad. Y me levanté suena, y me levanté suena. Un ser tan bien, un tierno beso, feliz. ¡Las patas se abrió! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Arriba! ¡Las patas se abrió! ¡Las patas! ¡Arriba! ¡Muchas felicidades para ti! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumplea Estoy muy feliz. Algunas palabras agradecen a la gente de Guayaco que no me presenten. Feliz, feliz. Acá con mi amorcito André. Y los aplausos que se escuchen, señores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.